Por aquella memoria que te tengo Yo sigo aquí pensando cosas malas Y me lleno de voces y recuerdos Que me traen tus ojos de gitana Bebo un trago en el bar de los malditos Y me pierdo en la noche que te llama Entre la oscuridad y los delirios Vuelvo a amarte, muchacha en María Baja Sí, en María Baja Y en las malas palabras de tu cuerpo En pecado mortal entregó el alma Tal vez fue solo un juego del deseo Oye, pero quien mal comienza mal acaba En este mal país que es paraíso Donde se enciende el mar como una hoguera A donde van los gatos del olvido Cuando el viento es tu calma y es mi espera Donde el camino es corto y es eterno Entre nubes de sal y cordillera Atrás quedó tu historia y las verdades Y mentiras que arrastra la marea Allá en tu mal país donde no existo Y en donde sigo esperándote en la puerta Será mi culpa o será el destino Que ya no sé si voy o estoy de vuelta O si el amor que amé y perdí en el viento Fue solo el canto de tu risa marinera Me queda el rojo de aquel sol Muriendo allá en tu mal país Te mando al cielo Allá en tu mal país donde no existo En donde sigo esperándote en la puerta Será mi culpa o será el destino Que ya no sé si voy o estoy de vuelta O si el amor que amé y perdí en el viento Fue solo el canto de tu risa marinera Me queda el rojo de aquel sol Muriendo allá en tu mal país Quemando el cielo No sé si el amor que amé y perdí en el viento No sé si el amor que amé y perdí en el viento No sé si el amor que amé y perdí en el viento No sé si el amor que amé y perdí en el viento Parece eterno No sé si el amor que amé y perdí en el viento No sé si el amor que amé y perdí en el viento No sé si el amor que amé y perdí en el viento CC por Antarctica Films Argentina